¿Quién va a responder por el ecocidio del Saucillo? En el ejido Pablo Escalera de Rincón de Romos, se les hizo bolas el ingrudo. Evidenciados públicamente, en torno a la repentina desaparición del agua de la presa del Saucillo y la consecuente muerte de miles de peces, lo que hoy representa un severo problema sanitario, los responsables, cual la destruces, hoy solo esconden la cabeza. Para el alcalde Rivera Nueva, el agua se evaporó de la nada y culpa a San Juan Bautista por haberse quedado dormido y no hacer llover. Lo cierto es que lejos de las pueriles excusas del chulo, fue la propia autoridad, con su firma y con la del secretario del ayuntamiento, Axel Armendariz, quienes permitieron el desasorbe de la presa del Saucillo y todos los vecinos de la zona saben que ello ocurrió para sacar de manera furtiva varias toneladas de arena y grava, mismos que habrían ido a parar a un negocio de materiales triturados para la construcción establecido ahí cerca, en el pueblo mágico de Pabellón de Hidalgo. Hoy, al parecer el que se quedó dormido no fue San Juan Bautista, sino el chulo, al que le fallaron los cálculos y las nubes no se pudieron bombardear a tiempo para que este ecocidio no quedara al descubierto. Por cierto, una vez más, los organismos y autoridades ecologistas misteriosamente callan como momias.